Andy, voy con tu móvil. Dale, Andy. Sí, Lagarto, estamos aquí transmitiendo en vivo desde el barrio Meguino Sur. Aquí se está rindiendo homenaje en un acto verdaderamente solemne. Aquí con la presencia de la banda de aviación militar, también excombatientes de Malvinas. Están los cadetes de la escuela de aviación militar también. Hay familiares del capitán a quienes están rindiendo homenaje en este momento a Daniel Fernando Manzotti. Ya que se cumplen 33 años de su muerte en plena guerra de Malvinas. Capitán que estaba combatiendo contra una flota inglesa en aquel momento a bordo de un avión Skyhawk A4C. Por ese motivo aquí con la presencia incluso del secretario de gobierno Javier Visellares. También representantes del cuerpo legislativo de la ciudad. Están rindiendo este homenaje. Por supuesto está la viuda y hay colegios aquí presentes, Lagarto, en esta plaza. En este momento en el que también hay un vuelo rasante en homenaje a este capitán. A quien en este momento le están rindiendo homenaje. Capitán Daniel Fernando Manzotti. Lagarto, siguen allí ustedes. Bueno, perfecto. Muchas gracias.